¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gane. Queremos platicarle de la vida de uno de los biólogos más destacados en la historia de la biología en México. El doctor Teófilo Modesto Herrera Suárez nació el 24 de febrero de 1924. Estudió dos carreras. Estudió la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y también estudió químico-biólogo-parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Se convirtió en maestro en ciencias por la Universidad de Wisconsin con la especialidad en bioquímica y microbiología y luego se convirtió en doctor en ciencias. A lo largo de sus años en el mundo académico el doctor Herrera se convirtió por una parte en un investigador de altísimo nivel. Describió muchas especies nuevas, géneros nuevos. El descubrir una especie ya es por sí mismo algo importante para la carrera de cualquier biólogo. El descubrir categorías taxonómicas superiores como un género o una familia es algo todavía más importante. A lo largo de estos años publicó más de 118 trabajos de muy alto nivel, además de innumerables participaciones en congresos, seminarios, etc. Por cuenta propia, el doctor Herrera tuvo una de las carreras más importantes en la historia de la biología en este país. Y esa carrera sería igualmente apreciada en cualquier otro país del mundo. Hay que decir que el nombre del doctor Herrera es conocido en todo el planeta. Por otra parte, otra de las virtudes del doctor Herrera es que supo impulsar la carrera de muchas otras personas que ahora son investigadores brillantes. No todos los científicos son así, son especialmente valiosos aquellos científicos que no solamente realizan una labor destacada, sino que además estimulan el mismo interés, la misma disciplina de trabajo, la misma dedicación en otras personas. Y eso lo hizo el doctor Herrera a lo largo de su vida. Si nos dedicáramos a platicar del trabajo que hizo el doctor Herrera a lo largo de varias décadas de labor académica, no terminaríamos. No terminaríamos, no me refiero en este momento, no terminaríamos en todo el año de platicar las cosas que hizo. Usted puede encontrar semblanzas del doctor Herrera. Por ejemplo, en la revista mexicana de micología, uno de sus estudiantes, Gastón Guzmán, publicó una semblanza con motivo de su aniversario 90. Esto fue hace ya algún tiempo, fue en el 2015. Búsquela. No crea que va a encontrar un texto denso, difícil de leer. Es bueno saber que en México hemos tenido gente que sabe hacer ciencia muy en serio. Hay otro aspecto del doctor Herrera que también vale la pena mencionar. Un aspecto que fue conocido por muchísimas personas. El doctor Herrera fue compañero de estudios de mi suegra, una bióloga también muy conocida, Noemí Macías Palacios, y Ángeles lo conoció desde muy pequeña. Le tenía una estima especial porque el otro aspecto del doctor Herrera que debe usted conocer es que fue una de las personas más gentiles que yo he conocido y que cualquier persona podría conocer. Nunca voy a olvidar cuando lo vi por primera vez. Fuimos al laboratorio en el que trabajaba en la Universidad Nacional, un laboratorio bastante grande que lleva su nombre, una distinción que sólo alcanzan unas cuantas personas y después de mucho esfuerzo de muy alto nivel, me senté al lado de su escritorio, obviamente impresionado por la dimensión académica de este hombre, y lo primero que hizo fue abrir uno de los cajones de su escritorio que yo me imaginaba lleno de artículos de investigación o algo, y estaba lleno de caramelos. Lo primero que hizo fue ofrecerme un caramelo, al principio dije que no, entonces cerró ese cajón, abrió otro y tenía más caramelos. Era una persona especialmente generosa que es esa gente de la que nunca va usted a oír que salga una mala palabra hacia otra persona aunque se lo merezca. Una persona muy inteligente que tenía un corazón a la altura de su inteligencia. La pérdida de una persona así se siente entonces de muchas maneras diferentes. Por una parte desaparece un investigador de muy alto nivel, un gran impulsor de la carrera de biología, una persona que estimuló el interés por la biología en muchos otros investigadores, y por otra parte México y el mundo pierden a un hombre bueno. Y esos son todavía más escasos que los científicos de prestigio. El doctor Herrera acaba de fallecer a los 96 años de edad y creemos que el mejor tributo que nosotros podemos rendirle es invitando a que conozca a usted el trabajo que hizo. Tómese un poquito de tiempo y ponga las palabras Teófilo Herrera Suárez en internet. No le tomará más que unos minutos leer algunas de las semblanzas que hay sobre él y se dará cuenta que nuestro país, que nuestra cultura, pueden producir gente capaz y gente de bien. El enorme ejemplo académico y el enorme ejemplo humanista del doctor Herrera no desaparecen con él. Esos ejemplos quedan vigentes en la Universidad Nacional, en la sociedad mexicana y en todo el mundo. Nosotros estamos de luto. Celebremos la vida de un gran científico y de un gran hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!